Música Concluye la Feria Internacional de Turismo Futur y desde la Junta de Castilla y León queremos mostrar nuestra satisfacción porque entendemos que se han cumplido los objetivos que nos marcábamos con nuestra presencia en esta feria. En estos cinco días Castilla y León ha desarrollado importantes acciones con el objetivo de posicionar el turismo como factor estratégico clave, como sector productivo y hemos trabajado en una triple esfera desde la comercialización, desde la promoción y desde la innovación de nuestra oferta turística regional. A través de los dos espacios que hemos tenido en Futur hemos avanzado en el desarrollo de acciones promocionales mediante la colaboración público-privada y también con la concertación y coordinación institucional. Ello nos ha permitido contar con la participación de patronatos de turismo, de asociaciones y de colectivos regionales. La relevancia del turismo como sector productivo se ha materializado a través de dos ejes. Por una parte, algo muy importante para nosotros, la internacionalización del producto turístico especializado a través de la participación en encuentros profesionales con 16 oficinas de turismo de los principales mercados internacionales. La consejería ha participado también en el sexto encuentro de comercialización internacional con 34 empresas regionales que han mantenido encuentros de trabajo con 200 compradores de más de 33 países, siendo la región española con mayor presencia, con un incremento del 70% respecto al año anterior, 2015. Hemos organizado por primera vez en Futur un evento comercial y viaje de formalización con turoperadores y agentes de viaje lusos a los que hemos presentado la oferta turística de nuestra tierra y en especial nuestra próxima edición de las edades del hombre en toro. Por otra parte, el impulso al carácter comercial y más profesional de la feria con el objetivo de aumentar las oportunidades de negocio al sector empresarial. A través del stand de la Junta hemos puesto a disposición de 140 empresas turísticas de nuestra tierra el realizar en torno a mil contactos comerciales con un incremento del 40% respecto al 2015 y con unas buenas perspectivas comerciales ya que según las encuestas de participación más del 50% de quienes han participado en los encuentros comerciales quieren prever iniciar relaciones de negocio con Castilla y León y se ha conseguido un altísimo nivel de satisfacción. Por otra parte, mediante el apoyo empresarial que hemos llevado a cabo en el stand institucional con presencia de las nueve provincias de Castilla y León más el Consejo Comercial del Bierzo 11 asociaciones regionales, la Central de Reservas de Turismo Rural y las Rutas del Vino de Castilla y León hemos avanzado en esta coordinación institucional y colaboración con el sector. Quisiera destacar que Castilla y León se ha presentado como destino turístico con importantes y novedosas propuestas que han incidido en la idea de conectividad del destino la promoción de experiencias turísticas y la innovación turística. Conectividad turística, destacando las grandes posibilidades que abre el AVE siendo la comunidad autónoma que más kilómetros de alta velocidad tiene, más de 700 y la idea de cercanía y conexión con el resto de destinos AVE y con Madrid nuestro principal mercado emisor de turistas. Quiero recordar en este sentido que son seis ya las capitales de provincia conectadas directamente con Madrid a las que se sumará Burgos próximamente. La innovación turística está jugando un papel fundamental en la implementación de la oferta turística apostando por la mejora de la información y la oportunidad que ofrecen las nuevas herramientas. Quisiera destacar que Castilla y León se ha presentado en Fitur con la idea de un destino turístico de calidad apostando por la mejora del destino turístico, apostando también por ser una comunidad de referencia en turismo accesible. La accesibilidad turística es una meta importante para nosotros. Así hemos firmado un convenio con la ONCE y hemos presentado la guía del Camino de Santiago accesible a lo largo de esta feria. Destino de calidad a través del control de la actividad clandestina mediante la firma de un convenio de colaboración contra el intrusismo con cuatro ayuntamientos. Conectividad y cercanía a través de la realidad virtual en el espacio AVE, una experiencia que han podido disfrutar más de 3.000 personas, entre ellos el presidente de la Junta de Castilla y León y tres ministros, los de Fomento, Industria y Cultura, a lo largo de estos cinco días de feria. La enogastronomía es otra de las principales fortalezas de Castilla y León. Hemos potenciado nuestras cinco rutas certificadas del vino con una innovadora actividad sensorial. Hemos impulsado nuestra gastronomía con los profesionales del sector a través de la presencia de los restaurantes Estrellas Michelin. Y algo muy importante para nosotros, hemos presentado el plan de promoción de las edades del hombre de toro 2016 de la mano de la Fundación Las Edades del Hombre. Hemos querido seguir apostando por nuestro turismo de naturaleza, nuestro turismo activo, nuestro turismo rural, a los que hemos querido sumar la importancia de los eventos deportivos. Y hemos hecho una especial presentación de nuestra marca de calidad en alojamientos rurales, las posadas rurales. Hemos difundido también la Semana Santa de Castilla y León, en una colaboración continua con las cofradías de Semana Santa como producto turístico-cultural. En definitiva, una amplia oferta que bajo las premisas de la calidad y el mejor servicio a los turistas hemos querido traer a esta Feria Internacional de Turismo Fitur 2016.